Bienvenidos amigos, mi nombre es Diego Morales y esto es Diego Sports en la Supercopa del Fútbol Chileno. El campeón del 2016 Universidad Católica se enfrenta al campeón de la Copa Chile, el equipo de Pablo Guede, Colo Colo, equipo que ha tenido una semana bastante turbulenta, con muchas declaraciones, muchas idas y vueltas, frente a un equipo de Católica que viene tranquilo, viene a ganarle a Rangers por 1 a 0 en Copa Chile, Colo Colo viene de perder con la Serena por goleada por 4 goles a 1 y con una gran responsabilidad. El debut de Jorge Valdivia, con la camiseta hoy de negro, Católica forma con Toseli en el arco, Espinosa, Lanaro, Kusevich, Cordero en el medio, Bonanote, Fuentes y Agüed, Vallejo Silva y fue en salida el equipo de varios salas que presentan el banco de suplentes a Jason Vargas. Listo para jugar, vemos las imágenes, los saludos entre los jugadores, el mago Valdivia listo para el debut con la negra de Colo Colo. Colo Colo que en esta temporada presenta 4 novedades importantes como es Orión, Maturana, Valdivia, señores y señores, formación de Colo Colo, Orión, Campos, Mesa, Barroso, Valdés, Baeza, Figueroa, Valdivia, Suazo y arriba Vilches y Paredes. Rivero no llegó al partido, está lesionado, como les decía las novedades de Colo Colo con Orión como portero, Óscar Opaso que está en el banco de suplentes, Nicolás Maturana y Jorge Valdivia, sin duda la gran, la gran figura de esta temporada junto a Mauricio Pinilla que llega a Universidad de Chile. El árbitro Don Julio Bajuñán, ya está todo listo, todo dispuesto, se hablan Vilches y Paredes, mitad del terreno, la pelotita está lista, vamos a ver quién es el supercampeón del fútbol chileno. A una semana de que inicie el torneo de transición 2017, arranca Colo Colo, arranca el partido, se juega la Supercopa entre el campeón del 2016 y el campeón de la Copa Chile. Valdez, eje central de la carga Colo Colina en tres cuartos, campo rival, Baeza, la mete para Valdez, le paga Valdez, Toseli responde en la primera llegada de Colo Colo sobre el arco cruzado, el remate de Valdez, las manos de Toseli que comienzan a calentarse mandando la pelota al tiro de esquina. Suazo, Vilches, otra vez para Suazo, se acerca Colo Colo, atención, aparece Baeza como un puntero izquierdo, Baeza y el centro, la pelota rebota en Espinosa, nuevamente Baeza, paredes, paredes, que se puede ir, toca para Valdez, Toseli con las manos, la pelota que se va, tiro de esquina otra vez para el conjunto de Colo Colo, ahora desde el rincón derecho, baja Jaime Pajarito Valdez, casi en 15 minutos, Colo Colo ya ha tenido dos y las dos en los pies de Valdez y en las manos enguantadas de Cristopher Toseli, decide tenerla, decide aguantarla, toca profunda, atención con Barroso en el área, Barroso, 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 tampoco en los pies, Toseli la saca, Kusevich, se salvó Católica otra vez y otra vez el protagonista de la escena, se llama Cristopher Toseli, buena nota frente al balón, le pegamos la nota al arco, la barrera, se va el tiro de esquina, se Mago, la pelota, hace magia, toca para Vilches, Vilches en la puerta, le pega abajo, Toseli otra vez, Toseli sin duda la figura del equipo cruzado, la pisa Valdivia, juega cedras para Vilches, Vilches espera paredes, por la izquierda va sumando, Suazo, atención, Suazo libre, Suazo toca hacia atrás, Valdez y el arquero, que tapadón de Toseli, gran figura del partido, Valdivia la recoge, la toca para Figueroa, Valdivia otra vez al centro, Kusevich, no se complique, la hecha del corvo, con la esférica, el toque para Valdez, Valdez y el Mago, se juntan los talentosos de Colo-Colo, Andrés Vilches para Paredes, Paredes para Valdez, Valdez se encuentra por la izquierda, ahí está Suazo, Suazo le pega, Suazo, está por el arquero, para el rejol, GOOOOOOOL de Colo-Colo, con gallito incluido, Esteban Efraín, Paredes, anota el primero para Colo-Colo, Suazo en el remate, tras la distribución del pájaro Valdez, el rebote le cae, Chanchito el vagalón, a Paredes, que nada más tiene que empujarla, Colo-Colo 1, la cara del gol se llama, Esteban Efraín, Paredes, abre la puerta Colo-Colo, merecido el 1-0, sobre Universidad Católica en esta Supercopa, Chiches y Baeza, señoras y señores, primer tiempo terminado en el Estadio Nacional, gana Colo-Colo con un solitario gol de Esteban Efraín, Paredes, ahí lo ves tú, al lado del Mago Valdivia, 1 para Colo-Colo, 0 para Católica, y Colo-Colo en este instante es el supercampeón del fútbol chileno. Substituciones, en el segundo tiempo, Nicolás Maturana ingresa en reemplazo de Luis Pedro Figueroa, veamos qué hace Católica, no, Católica no hizo ninguna sustitución, comienza Católica segundo tiempo, arranca en esta Supercopa, lo gana Colo-Colo por el 1-0. Buenanote, Buenanote en el área, quiso entrar, le queda Fuentes, abre para Fuensalida, Fuensalida, Fuentes, le puede dar, Buenanote, le pega a derecha, la pelota rebota y le cae a Orión. Qué pelota se, qué suerte tuvo, la pierda frente a Espinosa, Fuensalida y Fuentes, el toque al medio para Agüed, aparece libremente profundo, con Buenanote, Buenanote en el área, le pega abajo, se lo perdió, se lo perdió Católica, se lo perdió Buenanote, se tapa la cara, no lo puede creer, el número 18 de la Católica encontró el espacio preciso, tras el pase de Agüed y la pelota que pasó rozando al poste derecho y le reclama, el tanque Silva, por un posible pase, Orión no tenía nada que hacer y es el hombre que va a reponer para Colo-Colo en 10 minutos, se mantiene el 1 para Colo-Colo, 0 para Católica. Ahí va el balón para Maturana, está visitado, Maturana por la derecha, entró al callejón, sigue Maturana, la marca de Kusevic, al piso Kusevic, el balón le queda Morales, Morales para Maturana en el área, Maturana puede liquidar, lo toca, se toma Fernández, señoras y señores, se lo perdió Ramón, se lo perdió Ramón Fernández, la manda afuera, saque de arco para Católica, se acaba de salvar el conjunto cruzado, cerca estuvo Ramón, se lamentan los Colo-Colinos, pudieron haber asegurado el triunfo en esa. Buenanote, Manzano, cuidado que se va sumando Católica, viene Manzano, Manzano que avanza, Manzano y el paso profundo a correr, Bravo, 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 Taporión, 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 y Campos que la saca, como viene, pelota arriba, va Kusevic peleando, Baeza la pone en el piso, Bravo que la puntea, Kusevic nuevamente para Católica, Bravo, Católica se acerca, levantan el balón para la fuente salida, corre el chapa, arriba Barroso, no puede Baeza, lateral para Católica que se va con todo, cuando queda un minuto y medio más, Baeza para Suazo, Colo-Colo va a terminar atacando, Baeza, Suazo, Suazo, Valdés en el área, Valdés que pasa uno, Valdés que pasa dos, Valdés que no pudo pasar a Pinoza, señores y señores, terminó, Colo-Colo campeón de la Supercopa, Colo-Colo es el supercampeón del fútbol chileno, el año pasado le tocó a la Católica frente a la U, un triunfo de 2 a 1, este año Católica tiene que ceder su título a Colo-Colo que le ganó con gol de ese hombre, Esteban Efraín Paredes, Colo-Colo campeón, y este título, este triunfo en este día le puede dar algo de aire a Pablo Guedes, me despido amigos, esto ha sido Diego Sport, se encuentra por la izquierda, ahí está Suazo, Suazo le pega, Suazo tapa al arquero, para bajar y luego con gallito incluido este modelo imparable